¡Oye, tú! ¿Quién, yo? ¿Sí, tú? ¿Te gustan los DMO? Pues sígueme, ¿no? Que subo vídeo todos los días y también hago directos. Ah, ¿y ves este botón de aquí? Sí, este botón que pone unirme. Vale, pues esto es para los miembros. Que tendrás un montón de cositas exclusivas si te haces miembro por tan solo un euro. Es obligatorio, pero me ayudas un poquito. Sí, 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 sí. Bueno, no os entretengo más. Que disfrutéis del vídeo. Un saludito. ¡Hasta luego! Buenas, gente. ¿Qué tal? Soy Lenin. Estamos en un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar acerca del nuevo parche de PTR que ya lo tenemos habilitado para testearlo. Ya sabéis, el servidor de pruebas de New World. Y básicamente nos han explicado dos partes. Una parte que es todo ya de tema de arreglos de bugs, tema de arreglos de cosas, de cambios que han hecho. No voy a hacer un vídeo acerca de esos cambios y esos arreglos de bugs por el hecho de que pone claramente que para cambiarlo. Quiero decir, son cambios primeros. Los primeros cambios que hacen después de la primera actualización. Los siguientes suelen ser los mismos cambios, pero añadiendo arreglos a esos cambios. Hacen cambios y luego dicen, vale, esto entonces ha funcionado, funciona como esperamos, lo dejamos así. No funciona como esperamos, lo cambiamos. Y básicamente van cambiando las cosas. Por lo tanto es mejor hacer ese vídeo de arreglos cuando ya sea el último parche, el último update del PTR. O ya directamente cuando lo saquen en live, vale. Entonces básicamente vamos a centrarnos en los cambios que sí que nos han dicho, que son cambios nuevos, vale. Que eso sí que es nuevo, que no habíamos visto todavía. Y vamos a empezar con el tema de la nueva expedición. Expedición, porque hay una nueva expedición, entre comillas. Ya visteis en el vídeo del roadmap, que si no lo habéis visto lo tenéis en el canal. Que nos comentaron el tema de que Amrine y Piedra Estelar iban a fusionarse, iban a ser una nueva expedición. Iban a ser una. Esto es verdad a medias, por el hecho de que, por lo que nos dicen, ahora es solamente Piedra Estelar. Piedra Estelar pasa a ser una mutada, o sea, Piedra Estelar va a tener una mutación, porque lo dicen así, es una nueva mutación. No es una nueva expedición, es una nueva mutación, la cual fusiona Piedra Estelar y Amrine. Por lo que vamos a tener Piedra Estelar, con partes en las cuales vamos a encontrarnos con los bosses de Amrine. Si no me equivoco, son dos bosses que tiene Amrine. Vamos a encontrarnos con esos bosses. Y partes de la expedición, o sea, zonas del mapa que son, son las zonas de la expedición que son Amrine, literalmente. Es como una fusión de las dos. Y es una nueva mutada, es una mutación, por lo que nos comentan, es una mutación. Por lo tanto, me hace pensar que si esto funciona como se espera, funciona bien, nos puedan llegar a traer en un futuro más expediciones así, más mutaciones. Os imagináis a lo mejor juntar profundidades y la dinastía, o juntar a lo mejor dinastía y la tempestad. Que dice, sería una expedición enorme, sería casi una raid. Yo espero que las raids no sean así, que no sean simplemente una mutación de varias expediciones. Obviamente ya nos han confirmado que no es así, porque ya sabemos que el gusano ese gigante va a ser un boss de raid. Por lo tanto, va a ser raid como tal. Esperemos. De momento no han especificado demasiado, entonces por esa parte ya hablaremos en un futuro acerca de esto. Porque es un problema que también está por ahí, volando. Pero el tema es ese, que al ser una mutación y no ser una fusión que han hecho sin más de decir, oye, que esta expedición nos ha quedado pequeñita y piedra estelar también es bastante pequeñita. Así que vamos a fusionar las dos y hacemos una. Y así ya tenemos una como Dios manda, ¿no? Por así decirlo. Pero no, es una mutación. Entonces ahí se pueden venir cositas. No sabemos cómo funcionará esto, pero yo tengo muchas ganas de probarlo. Seguramente estaremos en directo, no hoy, sino mañana probablemente estaremos en directo testeándola. Y si podemos, porque la verdad es que en Europa el PTR funciona como funciona. La gente, no sé qué hacéis, que no entráis al PTR, podéis entrar, echarme una mano, que estoy aquí yo currándomelo para intentar sacar cosas. Y aquí la gente, está una persona esperando ahí la expedición así, en plan, bueno, podría entrar alguien. Pero bueno, es lo que hay. Vale, hablamos ahora de descuentos de Azov al craftear en Tier 3, en Tier 4 y en Tier 5. Vale, estaciones de crafteo de Tier 3, Tier 4 y Tier 5. En Tier 3 será un 20% de descuento de Azov, en Tier 4 será un 30% y en Tier 5 será un 40%. Por lo tanto vamos a tener bastante descuento de Azov al craftear. Descuento solamente de Azov, no de materiales. Yo cuando lo leí pensaba que iba a ser de materiales y estaba ya flipando diciendo 40% de descuento de materiales en Tier 5. Pero no, por desgracia no. Aunque bueno, sería muy locura un 40% de descuento a lo mejor. Si me dices un 10 por tener un Tier 5, pues aún te digo, bueno. O a lo mejor por tener el territorio climeado, por ser dueño del territorio, a lo mejor. Daría guay eso ya como dato. Pero bueno, de momento parece que es esto. Cuento de Azov. Está bien, sin más. Luego tenemos que ya no es necesario tener una facción para entrar en una guild. Es decir, sí que para ser dueño de una guild y para ser gobernador, si no me equivoco, o para ser presidente de gobernador, no sé lo que era. Pero por lo que nos han comentado, ya no hace falta tener facción. Solamente si eres el que crea la guild o eres como uno de los líderes, tienes un título alto de líder dentro de la guild. Ahí sí que hace falta que tengas la facción de la guild, ¿vale? Y luego supongo que para hacer guerras y tal, por lo que nos han dicho, también hace falta que tengas la facción. O sea, puedes ser parte de la guild, puedes estar en la guild, pero no es necesario que te unas a ninguna facción. Por lo tanto, si sales de la guild, solamente tendrás esos dos días, son tres días de no poder unirte a ninguna otra guild. Así que está bien, porque ya sabéis que si os unís a una facción y os salís de la facción, son como... ¿Era un mes, creo? Eran como no sé cuántos días, como 100, 240 días o algo así. No, 140 días no era, no me ocurre eso. Como 90 y pico días creo que eran, algo así, como dos meses casi. Algo así como dos meses creo que eran. Entonces, es lógico el decir, no, no me uno a ninguna facción, simplemente me uno a la guild. Y ya, si me gusta la guild como funciona, pues ya me uno a la facción. Entonces, eso tiene sentido, tiene bastante sentido. Luego, cambio muy, pero que muy tocho, el tema de que a partir de ahora, en el PTR, ¿vale? Bueno, el nuevo parche de PTR que entrará en vigor, supongo que dentro de un par de semanas. Límite de un ataque y una defensa por día de guerras. Solo vamos a poder hacer un ataque y una defensa por día. Yo esto es algo que dije en su momento, de que sería beneficioso para el tema de las guerras. El tema de las guilds, que ya sabéis que a veces hacen cosas malas que no deberían hacer. Que han puesto mucho empeño en cambiar esto. Ya hicieron el tema este de los tres días, de que cuando te sabes una guild, tres días, tal. Luego de que tengas como ese tipo de estamina de guerra, de cansancio de guerra. De que no puedas hacer una guerra después de haber hecho una guerra, cosas así. Pues lo que van a hacer, literalmente, un ataque y una defensa por día. Ya no puedes hacer más. Ahora te tienes que esperar al día siguiente, tal, ¿vale? Y se resetea a las cinco de la mañana, por lo tanto. Pregunta que suelto al aire. Si yo pongo una guerra. Porque nos dijeron que no querían que las guerras se hiciesen de madrugada. Dijeron que iban a poner como un horario para guerras. O algo así, dijeron. O un horario para hacer influencia, cosas así. Creo que era solo para la influencia. Por lo tanto, entiendo que las guerras no es necesario. Si yo pongo una guerra. Un ataque. Pongamos un ataque y una defensa. A las tres de la mañana. El ataque. A un ataque. A las tres de la mañana. Imaginaos. Le digo, pum, quiero atacar esto y se me pone a las tres de la mañana. Y luego tengo una defensa. A las cuatro. Pongamos. Luego a las cinco me pueden volver a tirar. ¿Entendéis lo que quiero decir? Luego a las cuatro me pueden volver a tirar el territorio. O sea, me puede tocar volver a hacer otra defensa a las cinco de la mañana. Porque al resetearse. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, si yo ya he hecho mi cupo diario y luego a las cinco se resetea. A partir de las cinco ya me pueden tirar una defensa. De decir, defensa. Supongo que entiendo que se programa, ¿no? Es que claro, yo hace mucho que no hago guerra. Porque hace bastante que no juego. Por el hecho de que me estoy esperando para los Fresh Star Servers. Que ya sabéis. Dos de noviembre. A Eterna Noctis. Tenemos la guild. Tenéis en la descripción el Discord. Estoy con muchas ganas. Tenemos todos muchas ganas. Estamos en el Discord. Porque está la peña que se están mordiendo. Las uñas se están... Vamos, ya no quedan uñas de morderse. Ya no quedan. Porque queda menos de una semana ya. Y nos estamos volviendo locos. La verdad. Tenemos muchísimas ganas de que salga ya el parche de Fresh Star Servers. La verdad. Pero el hecho es ese. Que no me acuerdo cómo funcionaba. Si tienen que pasar unas horas hasta que te tiren la defensa. O de decir... Te lo programo para dentro de media hora. Es que no me acuerdo. Creo que sí que tiene que tener como un rango de tiempo. Decidme en los comentarios si podéis los que sepáis. Porque yo la verdad es que no me acuerdo. Pero creo que era algo así. Por lo tanto. Tiene sentido. Lo que no me haría nada de gracia. Es que metí en una defensa a las 4 y otra a las 5. Eso sí que sería de decir... Me muero. Me muero. Si ya estoy hasta las 4 para hacer una defensa. Y a las 5. Claro. Es que eso ya dependerá de la gente que pueda conectarse a las 4. O a las 3 de la mañana. O a las 5 de la mañana ya te cagas. La gente que trabaje. ¿Qué? Yo no sé hasta qué punto. Yo creo que debería haber un horario de que por lo menos entre semana. Por lo menos. Van a beneficiar a la mayoría posible. De que entre semana por lo menos. No se pudiese tirar a partir de las 12 de la noche una guerra o una defensa o un ataque. Yo creo. Influencia lo mismo. A ver. Influencia me da un poquito más igual. Pero. Aquí una defensa. Uf. Está complicado la cosa. Sobre todo por. Ya no por el hecho de que yo pueda o yo no pueda. Sino por gente de la guild que pueda. Porque claro. Tú ten en cuenta que a lo mejor tú sí puedes. Pero luego habrá. Otras 50 personas. O en este caso. Lo que vamos a hablar ahora. Que lo enlazamos con esto. Que para atacar. Puedes reclutar hasta 40 personas. De afuera. Para atacar. Pero para defender. Solo puedes reclutar a 15 personas. O sea. Los otros 35. Tienen que ser de tu guild. Sí o sí. Sí o sí. 35 personas. Mínimo. De tu guild. Para defender. ¿Vale? Y para atacar. Puedes reclutar hasta 40 personas. Por lo tanto. Con que tengas 10 de tu guild. Vas sobrado para atacar. Lo cual me parece muy bien. Por el hecho de hacer guilds pequeñas. Que puedan afiliarse entre ellas. Eso me parece muy guay. De decir. Somos una guild pequeña. Porque tal. Porque cual. O simplemente. Somos una guild de 10 amigos. Que se juntan. Y dicen. Vamos a hacer. Un grupito tocho. Nos vamos a chetar entre nosotros los 10. Y vamos a ir. A que nos pidan. Para ayudar a la guerra. Y ya está. Y hacer 4 guerras al mes. Si queremos una guerra un día. Sí. Venga. Vamos a guerra tal. No sé qué. Gente que a lo mejor. Sea más casual. Que el tema del PvP. Le da un poquito igual. Pues está bastante bien. Básicamente. Y luego. Los que sean ya. Más hardcore. Que digan. Guerra sí o sí. Pues ya que se tengan que juntar. En una misma guild. Más gente. Lo veo bastante más lógico. La verdad. Eso está muy bien. Que lo hayan hecho. Me parece bastante correcto. La verdad. Luego. Sobre todo. Es que. Todo tiene sentido. Con luego. El cambio de la facción. De que no haga falta. Tener una facción. Es que tiene bastante sentido. La verdad. Vale. Y ahora hablamos. De los ladder boards. Las ladders. Que. Ya están en el PTR. Ya se pueden ver. Como las recompensas y tal. Por lo que nos han comentado. Van a recompensarnos con skins. Con logros. Y. Más cosas que irán viniendo. Vale. Y como se consiguen estos logros. Estas recompensas. Estas skins. Porque hay skins. Vale. Tienes que estar en el top 10. De mutaciones. De arenas. De guerras. De guerras. Se refiere al control de territorio. Supongo que los que más territorio tengan. Pues. Recibirán X recompensas. Si quedas top 10. En. Tiempo de mutadas. Supongo. Pues. Recibirás recompensas. Si quedas top 10. En tal. Tal. Todo eso. Las ladders. Ya sabéis lo que son. Los que no lo sepáis. Pues. Ya os lo he dicho. Básicamente. Yo creo que es algo que hacía muchísima falta. Por el tema de. Crear esa competición. Esa competencia. De decir. En cuanto te has hecho. La mutada 10. De tal. Pues me la he hecho en tanto tiempo. Ah mira. Pues yo me la he hecho en tanto. Y como la has hecho. Ay mira. Pues he hecho esto. Esto me impremia mucho. Al creadores de contenido. Que ahora mismo están un poquito más en la sombra. Pero que yo los he visto. He visto bastantes. De que suben a sus canales. Mutada 10. De. Tempestad. En. 25 minutos. Dices. Madre mía. Se lo ha hecho. Como lo ha hecho. Y te metes y flipas. Porque hay gente muy buena. Hay una persona que se ha hecho Genesis. El solo. Hay un tío. Hay un pavo. Que lo ve. Lo enseñaré en un próximo vídeo. Porque tenéis que verlo. Eso para verlo. Que se ha hecho Genesis. El solo. Una persona. Genesis. O sea. Estamos hablando de los bosses de Genesis. Todo el solo. Se lo ha hecho el solo. Ha hecho. Yo solo. Y se lo ha hecho. En unos 37 minutos. Creo que se lo hace. Te quedas como. Y luego tú ahí. Con tus amigos. Tardando 20 minutos. 20 y 20 y pico minutos. Y dices. Bueno. Impresionante. La verdad es que es impresionante. A ver. Obviamente. No es lo mismo. Una vez. Estás empezando a hacértela. Que tardas X. Y luego ya. Y yendo. Full 6.25. Hacete Genesis normal. Pues. Te la haces sobrado. Obviamente. Aunque el tío. No se la hace tan sobrado. La verdad es que lo hace muy bien. Y creo que eso es importante. Valorarlo. Así que. New World. Una vez más. Me está sorprendiendo. Porque está haciendo las cosas muy bien. Los nuevos cambios que hay en el PTR. Están. De momento. Me parecen correctísimos. Y poco más. Decidme en los comentarios. Que opináis acerca de esto. Si os ha gustado este vídeo. Espero que le deis un like. Os suscribáis. Un poquito más. Gracias por estar aquí un día más chicos. Y venga. Un saludito. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!